Saludos, la Organización Internacional del Trabajo ha mostrado los efectos devastadores del COVID sobre el empleo. Esto ha sido un tema mundial, no solamente de nuestro país. Según esta organización, en América Latina es la región del mundo con mayor afectación. Se considera que por cada 10 puestos de trabajo se ha perdido uno. Durante el año 2020 se perdieron 30 millones de empleos y lo peor es que no hay una esperanza de que esto cese, sino por el contrario. Se proyecta que para este año 2021 se perderán 23 millones de empleos. Como desafortunadamente todos quisiéramos tener trabajo como trabajadores, eso es parte vital, pero muchos podemos ser cesados de nuestro trabajo. Es importante conocer como trabajadores a qué tenemos derecho en caso de ser despedidos o ser víctimas de esta pandemia. Por eso hemos querido desde el canal Diana Cuervo PhD hacer una pequeña guía para que los trabajadores sepan sus derechos. Y hemos invitado para hacer una entrevista al prestigioso abogado laboral Camilo Cuervo, que en otras veces nos ha acompañado. Y preguntaremos todo lo que queremos saber y que nos han escrito varios suscriptores preguntando. En principio, la pandemia como tal y en general los cierres no justifican la terminación del contrato de trabajo. En consecuencia, si algún empleador tomara la decisión de terminar el contrato de trabajo fruto de la actual crisis generada por la pandemia, se constituiría en un despido sin justa causa y procedería el pago de la correspondiente indemnización dependiendo del tipo de contrato. No hay que confundir los despidos con terminaciones por otras causas. Si, por ejemplo, en la pandemia el contrato terminó porque terminó el término pactado, era un contrato a término fijo, pues no habrá derecho a indemnización porque simplemente se estaría terminando el contrato por el vencimiento del término. Obviamente hay que cumplir con las condiciones legales que existen desde antes de la pandemia, tales como, por ejemplo, preavisar la terminación del contrato con la debida antelación. La ley ordena 30 días. Si fuera un contrato de obra y la obra terminó por la pandemia, tampoco habría indemnización, pues porque se habría extinto la obra y en ese sentido un contrato de trabajo pactado a la duración de la obra, labor contratada, finalizaría por una causa legal. Entonces el escenario sería aquel evento, en especial en contratos a término indefinido, en los cuales no exista una causa legal para terminarlo o una justa causa. La pandemia no es una de ellas y por lo tanto correspondería el pago de una indemnización, la que corresponda de acuerdo en ese tipo de contrato a la antigüedad y al monto del salario. Ese es básicamente el tema. La pandemia como tal no genera el derecho del empleador a terminar el contrato y en consecuencia correspondería la indemnización o revisar si existiera la posibilidad de terminar el contrato por una causa distinta al despido sin justa causa. Pues la pandemia no cambió en general el régimen laboral colombiano. ¿Eso qué significa? Que las prestaciones que regularmente yo tendría derecho en la terminación con o sin pandemia siguen subsistiendo. En consecuencia se calculará la prima de servicios proporcional al tiempo que haya transcurrido durante el semestre en que termine el contrato, se calculará la cesantía proporcional al tiempo del año o calendario en el que esté, dependiendo el sistema de cesantías en el que esté. Ya es muy raro encontrar gente que esté en cesantías retroactivas. Todavía hay, pero es muy muy extraño porque es un sistema ya bastante antiguo. Normalmente son liquidaciones anuales. Entonces dependiendo del momento en el que esté en el año, se termina el contrato, se liquidarán. Lo mismo las vacaciones, tiene derecho a vacaciones que se calcularán por el tiempo que haya transcurrido desde el último periodo de vacaciones o considerando que es un derecho de causación anual. En resumen, la pandemia no modificó las prestaciones sociales, la prima, la cesantía, las dotaciones, las vacaciones y en general todos los derechos laborales, tanto prestacionales como no prestacionales, siguen vigentes y en ese sentido a la terminación del contrato, como en cualquier otra terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de esas prestaciones. No, las vacaciones es un derecho como cualquier otro derecho laboral irrenunciable. Hay algunos que podrían negociarse, pero las vacaciones es uno de esos que es irrenunciable. Las vacaciones que estén acumuladas y que yo no haya disfrutado, tengo derecho a que mi empleador me las remunere ya en dinero, pues porque en tiempo no las va a poder otorgar. Se pagan en dinero regularmente es con el último salario de vengado y se le suma el promedio de los recargos por trabajo extraordinario, básicamente horas extras, dominicales y festivos, porque se están compensando en dinero. Si fueran en tiempo, se pagarían con el salario de vengado, el último fijo, si fuera en tiempo de vengado por el trabajador o el promedio en los salarios variables de los últimos 12 meses. La gran diferencia es que esas vacaciones, en la medida en que se van a liquidar en dinero, tienen una prorroga especial, tienen una prerrogativa, perdón, especial que consiste en sumarle a las bases de cálculo del derecho los promedios de recargos por salario extraordinario, como pasaría en cualquier otra terminación. Conclusión, la pandemia no tiene la vocación de hacer perder el derecho al pago de las vacaciones. En principio tiene dos opciones el trabajador, bueno, tres en realidad. Lo primero es tratar de interpelar a su empleador, o sea, tratar de contactar a su empleador para que de forma voluntaria proceda el pago. Si definitivamente no accede a ese pago, puede buscar la intervención del Ministerio de Trabajo, quien no puede obligar al empleador a pagar, pero sí puede tratar de mediar y conciliar en la situación y eventualmente podría investigar la situación para que eventualmente genere multas en contra del empleador por la retención ilegal de la liquidación final de accedencias laborales. Si definitivamente la intervención del Ministerio no funciona o el empleador voluntariamente no accede al pago, podría acudir a la justicia laboral ordinaria, que es donde normalmente se debaten este tipo de conflictos, para que con la intervención de un juez se ordene el pago de esas accedencias, se declaren en un primer momento y se ordene el pago de esas accedencias laborales. Debemos recordar que en Colombia existe un derecho indemnizatorio que es quizás uno de los más costosos de todo el derecho en general, que es lo que la gente comúnmente llama los salarios caídos o los brazos caídos, técnicamente se llama indemnización moratoria laboral, que consiste en que por cada día de retraso en el pago de las accedencias laborales, el trabajador tendría derecho al pago de un día de salario siempre y cuando primero lo declare un juez y segundo ese juez llegue a la conclusión de que la deuda de salarios es de mala fe. Eso es relativamente fácil en Colombia, pues porque la única forma de probar buena fe del empleador cuando no paga creencias a la terminación del contrato es básicamente demostrarle al juez que no era consciente del pago, que no creía deber ese dinero, pero si lo debe y no puede excusarse en la conciencia de no deber, pues lo que ha venido diciendo la jurisprudencia constantemente es que el simple hecho de no tener capacidad para el pago no excusa al empleador de pagar y por lo tanto podría alegarse mala fe y procedería el pago de los famosos salarios o brazos caídos, técnicamente la indemnización moratoria laboral. Sin embargo, el único facultado para obligar a ese pago es un juez y en consecuencia para que el trabajador pueda acceder a ese beneficio, tendría que demandar. En principio podría hacerlo en causa propia hasta ciertos montos o a través de consultorios jurídicos, pero la mayoría de los eventos y por los montos de esas indemnizaciones tendría que buscar la asistencia de un abogado para que lo represente en ese proceso ante la jurisdicción laboral. Hoy, fruto de la pandemia y de algunas flexibilizaciones que hemos tenido en la jurisprudencia y en la jurisdicción laboral mejor, son procesos más rápidos, más cortos, todavía siguen siendo engorrosos, pero son mucho más expeditos y mucho más rápido de lo que eran antes. Entonces, pues el consejo es trate de mediar, si no puede mediar, trate de buscar la intervención del ministerio y si definitivamente no lo logra, el camino es iniciar una acción ordinaria laboral ante un juez para que ordene el pago y eventualmente indemnizaciones por no haber cumplido el empleador esa obligación de pago a la terminación del contrato. Pues depende cuál sea la razón por la cual quiera terminar el contrato. Si es un contrato a término fijo y la idea es terminar el contrato por la no renovación, la ley indica un preaviso de 30 días. Sin embargo, si el despido va a ser sin justa causa pagando la indemnización independientemente del tipo de contrato, pues no hay un preaviso. Ya yo voy a proceder como empleador a pagar la indemnización por despido justo porque pues la pandemia como tal no es una excusa para terminar el contrato, pues no tengo que darle un preaviso realmente. Hay otras consideraciones que debería tener en cuenta el trabajador, es que los fueros de protección que ha establecido en especial la Corte Constitucional a lo largo de los años, pues siguen vigentes. ¿Eso qué significa? Que a pesar de la pandemia, si yo tengo una situación de protección por mi situación de salud o tengo una situación de protección por una eventual maternidad o paternidad o ser pareja de una mujer en estado de embarazo o tengo protección, por ejemplo, por prepensión, todos esos fueros siguen vigentes y no se han alterado con la pandemia. Por lo tanto, pues lo primero que tiene que hacer un empleador es revisar si existen o no existen esos fueros, revisar si puede terminar el contrato por una causal distinta a la justa causa de despido, a la terminación sin justa causa. Sin embargo, si definitivamente no lo tiene y no existe protección, podría terminar el contrato pagando la correspondiente indemnización y en esos casos no tendría que dar un preaviso. Podría hacerlo de forma inmediata o instantánea, obviamente anunciándoselo al trabajador y procediendo al pago de los derechos indemnizatorios. No, en eso la jurisprudencia ha sido clara, pero además de eso los derechos laborales son irrenunciables. O sea que aún suscribiendo la liquidación final de creencias laborales, pues yo puedo reclamar si entiendo que en esa liquidación no se me pagaron los derechos que correspondían. Entonces, simple y llanamente es más un tema de costumbre la firma de la liquidación. De hecho, el hecho mismo de la liquidación no está en la ley. O sea, si uno va y busca en la legislación una norma que obligue a hacer un documento escrito que discrimine los valores, no existe. La obligación de los empleadores es pagar la liquidación independientemente de que exista o no exista un documento. Muchas empresas se quedan en la minucia de las liquidaciones, en si se firma o no se firma, cuando lo que es verdaderamente importante es pagarla. Entonces, puede que inclusive no exista documento, puede que nadie lo firme, puede que lo firme con dos o tres testigos. Si existen deficiencias en el pago, si al trabajador se le están negando derechos básicos e irrenunciables como las cesantías, como las primas, como las vacaciones, aún cuando el trabajador esté de acuerdo con ese documento y lo firme, pues lo que es claro es que si la deuda en general permanece, pues el trabajador va a poder reclamar a futuro porque esa es una de las protecciones que tienen los trabajadores. Tienen derechos que son mínimos, los otorga la ley y tienen derechos irrenunciables que aún firmando ese tipo de liquidaciones, pues les impide renunciar a ellos. Obviamente hay un fenómeno prescriptivo. Si el trabajador deja pasar mucho tiempo entre el momento en que termina el contrato, o mejor, en que se hace exigible el derecho y el momento en que lo reclama puede llegar a perderlo por prescripción. Esa prescripción en materia laboral es de tres años. Si no acude a la jurisdicción a reclamar esos derechos, podría perderlos, pero en principio el simple hecho de firmar una liquidación no lo lleva a perder ese pago. Sí, hoy en día la prima de servicios, las cesantías y las vacaciones, que históricamente eran derechos que estaban condicionados a la permanencia en el trabajo durante algún tiempo. Hoy en día, por decisiones de la Corte Constitucional específicamente, hoy en día uno tiene derecho a prima, a cesantía o a vacaciones por cualquier tiempo laboral. Teóricamente, si yo trabajo una hora, tendrían que proporcionalmente pagarme mi liquidación por la hora que trabajé. Digamos, eso no pasa en la práctica, pero por un día, dos días o tres días, tengo derecho a todo, inclusive a las indemnizaciones, ya dependiendo de otras variables como la existencia o no de un periodo de prueba. Pero en principio, siempre tendré derecho proporcional a mis vacaciones, a mi cesantía, a mi prima y en general a todos los derechos que me corresponden como trabajador, porque no dependen de la duración del contrato. Hay que entender un poquito la diferencia entre los contratos de prestación de servicios o los contratos de suministro de servicios, o lo que la gente comúnmente llama contratos de trabajador independiente, o freelance, o outsourcing. Todos son nombres comunes para referirse a una situación jurídica específica, que es la suscripción de un contrato civil o comercial en la cual no se predica la existencia de un trabajador, sino de un contratante y un contratista. En ese escenario, en ese ideario jurídico, pues es claro que ellos tienen igualdad de condiciones, tanto el que contrata como el que es contratado. En ese sentido, pues ante la existencia de una igualdad de partes, pues uno tiene que remitirse a lo que dice el contrato o eventualmente a lo que establece la ley para ese tipo de contrato. Dependiendo de eso, uno puede determinar si hay algún tipo de derecho indemnizatorio por la terminación de ese tipo de vínculos. Esa es la razón por la cual muchos empleadores y en general la sociedad prefiere hablar de contratistas y no de trabajadores tratando de simular la existencia de relaciones de trabajo en relaciones de servicios o comerciales, para tratar de que todas estas normas y toda esta protección que tiene el trabajador no se apliquen en el derecho comercial o en las relaciones comerciales. Pero si un presunto contratista lograra demostrar que en realidad es un trabajador, se activarían automáticamente todas las garantías que tiene el contrato de trabajo, las cuales, como lo hemos dicho en esta entrevista, son irrenunciables. Si es un verdadero contrato de prestación de servicios, pues hay que remitirse a lo que las partes hayan pactado o en su defecto a las normas que regulen cada relación o cada tipo de contrato en la legislación. Cada contrato puede tener diferencias en la forma de renovación o en la forma en que se pacta la duración del mismo. En cualquier caso, si la terminación del contrato fuera injusta o, digamos, ilegal y generara algún tipo de perjuicio, los perjuicios que pueda aprobar el contratista eventualmente podrían ser reclamados. Pero ya es un tema completamente distinto a laboral en donde esas indemnizaciones por ley están tarifadas. ¿Eso qué quiere decir? La ley dice cuánto vale. Podría aprobarse perjuicios adicionales. Acá depende totalmente de probar los perjuicios y de saber si se cumplieron o no, si se cumplieron las pautas que acordaron las partes para terminar el contrato. Si les gustó este contenido, los invito a suscribirse al canal para seguir en contacto, darle like a este video, compartirlo con muchos trabajadores, empresarios y gente para que sepa los derechos. Y finalmente, si tiene más interés en el tema de riesgos laborales, adquirir nuestro libro Sistema de Riesgos Laborales en Colombia de la editorial Tirán, donde con 12 coautores de alto prestigio interdisciplinarios hemos recopilado lo más importante que consideramos que usted debe saber. Se consigue a través de la editorial Tirán en un link que dejaremos en el contenido de este canal, en el box, y ahí lo pueden pedir para que le lleguen físico como este o virtual a los que les gusta lectura virtual.